Como ya es habitual, con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, el Cardenal Carlos Osoro quiso encontrarse en la Catedral de la Almudena con las familias madrileñas que se acercaron a recibir su bendición. La jornada se celebró bajo el lema La Familia, Hogar que Acoge, Acompaña y Sana. Bajo el altar de la Virgen de la Almudena y durante todo el Día el Arzobispo de Madrid bendijo y felicitó a las familias que se acercaron al templo. Niños con sus padres, abuelos, familias enteras que compartieron con él momentos de felicidad y confidencias. Ya por la tarde, el Cardenal Osoro preside una eucaristía con renovación de promesas familiares y en la que las parejas de novios también recibieron su bendición. En ella recordó la importancia de la familia compuesta por el padre y por la madre como fuente de vida y el papel de acogida y sanación de esta institución donde el ser humano se recupera y encuentra su futuro. Haces un hogar que acompaña, no que impone, no que pospone, que acompaña, elegidos, revestidos, perdonados, amados, convocados, agradecidos, alimentados, sabios, compositores de un himno, viviendo en nombre de Jesús y teniendo por tanto el nombre de Jesús que ser cristianos. En tercer lugar, queridos hermanos, la familia es un hogar que sana. No solamente que acoge, no solamente que acompaña, un lugar que sana. La familia nos enseña a ser, la familia nos enseña a hacer y la familia nos enseña a vivir.